Bueno, en la Florida, al menos 101 muertos, eso es lo que va, lo que han podido detectar. Van apenas 5% de los que están suscritos a la electricidad del estado carecen de luz. El 95% ya se recuperó, lo dice el gobernador Di Santis. 15 presos mueren en nuevo motín en el Ecuador. Este año ya van varios motines, esta vez con 15 muertos y más de 20 heridos. La visita del presidente Biden a Puerto Rico y la Florida, las zonas más afectadas con el terrible huracán Ia. Ucrania libera pueblo en Donetsk y ataca en Lukánsk. La situación rusa no puede ser más desesperada. ¿Qué hará Vladimir Putin? Es la pregunta que todos nos hacemos. En todo caso, no va a poder ganar la guerra por medios convencionales. Pérdidas rusas en Gerson. Duelo de misiles en el Mar Amarillo entre Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos. Corea del Norte lanzó un misil estando Kamala Harris en su territorio, en territorio japonés. Lanzó un misil para que sobrevolara Japón. La respuesta, cuatro misiles de Corea del Sur y de los Estados Unidos. Ese es el nombre del juego en este momento. No hay vacantes de empleo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el gran problema de las empresas es conseguir gente que esté en disponibilidad de trabajar. No existe. Pleno empleo en los Estados Unidos. El canto de victoria de Bolsonaro. Bolsonaro tenía perdida la elección con una diferencia de 15% con respecto a Lula da Silva. La diferencia final fue del 5%. Bolsonaro canta victoria. 230 ballenas varadas en Australia. Sobreviven muy pocas. Encuentra muerto al doctor Ricardo Cruciani en cárcel de Filadelfia. El New York Post de Murdoch abandona a Trump y lo llama indigno de ocupar la presidencia de la República. El que fue uno de los abanderados de las campañas de Trump. Limán, la mayor ciudad liberada por Ucrania. El Norte NoMore acion. 11 grados en lasada Sarahaciones con la policía. Encuentra muerto al doctor Fernando dúpé.